Música Hoy en Venezuela con gusto vamos a conocer las novedades en el restaurante caraqueño Leal by Jack liderado por el chef Edgar Leal ahora está a cargo por José Antonio Pazanova en las cocinas quien nos va a mostrar su propuesta Música Llegamos a este espacio en junio de 2019, tenemos ya casi dos meses en lo que era Leal, restaurante llevado por Thier Leal hace 7 años y llegamos con la intención de enaltecer un poco la cocina de Edgar en este espacio anclado en la calle Madrid de las Mercedes con una nueva propuesta mucho más contemporánea, mucho más alta cocina, reinventando un poco los platos clásicos de la carta de Edgar a través de su culinaria y unos platos nuevos que tienen mucho que ver con el producto, con la cocina local, con enaltecer esta culinaria que hoy tenemos Cuando creamos la propuesta o la idea, el concepto de Leal by Jack creímos o creemos firmemente en una transición enalteciendo los platos de Edgar Leal y una nueva propuesta a través de la alta cocina local Cuando viene a Leal by Jack se van a encontrar primero una sala bastante renovada a nivel de mantelería, a nivel de paleta de colores es un refrescamiento para darle también novedad al espacio, junto con un menú mucho más contemporáneo un menú dedicado al producto, más íntimo, de autor, tratando de llevar y evolucionando hacia la alta cocina local Cuando hablamos de enaltecer la cocina a través del producto o enaltecer la cocina local quise ir más allá del recetario per se venezolano y dedicarme más a la búsqueda de productos tal vez menos usados en la cocina tradicional de un restaurante actual y logré encontrar varios ingredientes que logré darle la vuelta para que fueran bastante dinámicos en cada plato Por ejemplo en el magret ahumado tenemos el uso del quimbombo, que le quitamos un poco esa viscosidad que tiene al cocinarse envolviéndolo en panko y friéndolo, entonces tienes ese quimbombo crocante que le da muchísima textura al plato Luego tenemos, gracias a Lucicerales con sabores de orígenes, el meréi traído del Amazonas, con él le hacemos un untuoso para un postre a partir de una yandulla de meréi Luego ese merengue, luego se acompaña con un merengue a base chocoazú que logramos a partir de la semilla del copo azul, que es una fruta del Amazonas muy conocida por ser muy similar a lo que es el resultado del cacao como chocolate Eso se termina con un caramelo salado y unos nips de cacao jarrapeñado que le dan esa textura crocante También partimos el uso de los tubérculos para recibir el comensal Usamos el guokumo chino, lo transformamos en un papel a través de la deshidratación y luego lo freímos Como resultado obtenemos una galleta, una wafer bastante crujiente con lo cual se recibe el comensal junto con una mantequilla ahumada con polvos de cebolla quemada Cuando se refiere a la experiencia o como sería la experiencia que nosotros queremos que el comensal tenga en los espacios de Leal Bayac Es sencillamente que el comensal sienta como desde el oficio logramos enaltecer la cocina local ¡Suscríbete al canal!